Manuel Orlando Espinosa Medina, diputado al Congreso de la República en representación de la provincia de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Buenos días, Orlando. Buenos días, querido amigo y hermano del alma. Gracias por su invitación. Aquí estamos a su entera disposición. Es un placer tenerle por aquí para que nos actualice cómo está el sur del país, San Cristóbal. Esa es la puerta. Para entrar al sur hay que pasar por San Cristóbal. La tierra del ínclito. Exceptuado que usted no se vaya por el aire. Si se va por tierra, hay que pasar por allá obligatoriamente. San Cristóbal está viviendo no sus mejores momentos. Hemos hecho ingentes esfuerzos para que se nos eleve un poco el presupuesto. No lo hemos podido lograr. Este año que comienza hace unos días, tenemos solamente el 2.1% del PIB. Sin embargo, estamos aportando más del 17% del PIB. Nunca hemos podido tener ni siquiera la cuarta parte de lo que aportamos. Y eso se refleja con muchas deficiencias en la inversión y en el desarrollo de la provincia de San Cristóbal. Sin embargo, no nos podemos cansar. Ya hemos iniciado la lucha para que en el presupuesto del 2020, las fuerzas vivas de la provincia puedan participar y de manera directa y con el medio que tengamos que usar, San Cristóbal tenga una mejor posición presupuestaria. Bueno, usted habla del 2020, pero recién empieza a aplicarse el presupuesto del 19. Ya no podemos hacer nada en ese sentido. Sí, pero me llama la atención que usted es representante al Congreso por el partido de gobierno y el hecho mismo de ser legislador, por sus manos pasa el presupuesto general del Estado. ¿Qué es lo que no está funcionando? Bueno, es que no es un trabajo de un solo legislador. Somos en la Cámara de Diputados una gran cantidad de legisladores y en la provincia somos 11 diputados y un senador. Pero yo espero que ahora en el próximo presupuesto podamos ponernos de acuerdo y ayudar un poquito a San Cristóbal. Y ese es por un lado. Por otro lado, ahora en esta legislatura que comienza el 27 de febrero, estamos sometiendo el proyecto para convertir a San Cristóbal en un polo turístico, porque tenemos las potencialidades. Y convirtiéndolo en un polo turístico, San Cristóbal puede dar un salto hacia el desarrollo de manera independiente. ¿Y qué tiene San Cristóbal además de la toma? Yo pienso que no hay una provincia que tenga más atractivos turísticos que San Cristóbal. Lo que pasa es que no le hemos dado a conocer. Vamos a detallar algunos. Yo no lo pienso en San Cristóbal como un polo turístico. Ah, pero te lo voy a decir ahora mismo. Comenzando por Jaina, que es donde comienza la provincia porque es donde se nos divide con la capital. Tenemos aquí todavía el esqueleto de lo que fue el ingenio más importante de toda Latinoamérica. Pero ahí está la academia militar que implementaron los norteamericanos en el 16. Los primeros oficiales de policía que se crearon en este país fueron en Jaina. Ahí está todavía el edificio. Eso es un carácter turístico. Si seguimos bajando un poquito. No te quiero hablar de todos los trapiches, más de 87 ingenios que existieron en Jaina en la época de la colonia. Por eso San Cristóbal se llamaba los ingenios, la provincia entera, los ingenios del Nígua. Más abajo llegamos a Nígua y tenemos la única iglesia de la época de la colonia. Porque en la colonia todos los ingenios tenían su iglesia con su cementerio detrás. Esa era una especie de copia de lo que eran los ayuntamientos en España. Entonces esa ermita todavía funciona como parroquia. Con su cementerio ahí detrás. Más abajo, bajando a Boca de Nígua, están los ingenios Diego Caballero. Que fueron los dos primeros ingenios que se hicieron en este país en la época de la colonia. Ahora, en la historia contemporánea, cerca de los ingenios está la Casa de los Cuadritos, que era una casa de veraniega del dictador. En esa casa fue que fusilaron a los conjurados del magnicidio, los que mataron a Trujillo. Y usted sigue bajando. Está entonces Najayo, que hay una casa del dictador y la playa de Najayo. Luego está la playa de Palenque. Si nos vamos ya entonces a la ciudad, está la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. El Parque de Piedras Vivas, que está al frente, fue un parque que fue hecho en el solar donde estaba la Casa del dictador Trujillo. Y se construyó con piedra de todas las provincias. Por eso se llama Parque de Piedras Vivas, porque se buscó material de construcción de cada una de las 26 provincias que eran en esa época. Esa iglesia que está en el frente, para nosotros, la gente de San Cristóbal, nuestra Capilla Sistina, hay algunos murales que hizo Vela Zanetti, un pintor español que trajo el dictador, para ambientar esa iglesia. Y la Casa del Cerro, que usted la conoce, que también era del dictador, también la ambientó él. Ahí funciona ahora mismo una escuela de la Procuraduría. Y están algunos de los elementos que amueblaron la Casa de Caoba de Trujillo. Luego, más hacia el norte, está la Casa de Caoba. Antes de llegar a la Casa de Caoba, está la toma que usted mencionó. La toma fue el primer acueducto en la época de la colonia, y todavía funciona como acueducto, aparte de balneario. Si nos vamos entonces para la parte de Campita, tenemos turismo ecológico, con cuatro microclimas, un lago con 11 kilómetros cuadrados navegables, que también es un atractivo turístico, tres presas, presa de Jigüey, presa de Aguacate, presa de Valdecia. Me acaba de convencer. Pero te puede pasar el programa entero. No hay ninguna provincia en este país, ninguna, absolutamente ninguna, que tenga turismo histórico, turismo de montaña, turismo citadino, turismo de la postmodernidad. Como San Cristóbal, no hay otra provincia. Pero te voy a interrumpir de nuevo. Déjeme decirle algo para salirnos de ahí, porque uno, el turismo lo piensa como sol, arena y playa. No necesariamente. Pero entonces yo le pregunto, ¿qué otras cosas requiere San Cristóbal que ameriten un mayor presupuesto? Necesidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las márgenes del río Nigua y el lluvazo, hay que intervenirlas, porque cada vez que viene una avenida de los ríos, San Cristóbal está en la falda de la cordillera central, que la gente no se imagina eso. Cuando las aguas vienen, los ríos suben y se meten a la ciudad, al mismo centro del municipio de Cabecera, del municipio de Capital, ya en los gobiernos del 2004 al 2012, del 2012 hasta hoy, se ha corregido un 80% la parte de la seguridad de las personas que viven en las márgenes del río Nigua y del lluvazo. Pero falta todavía planta de tratamiento, falta agua en los ocho municipios. Los ocho municipios, siendo San Cristóbal la provincia que le sirve el agua a la capital, tenemos carencia de agua. Entonces, los San Cristóbales tenemos que ponernos de acuerdo, las fuerzas vivas de la provincia, para que San Cristóbal se vuelva a levantar, que tiene potencialidades que las pueden hacer autosuficientes, sin necesidad de estar muchas veces rogándonos que nos apliquen un espacio en el presupuesto nacional. La administración municipal también está a cargo del PLD. Sí. ¿Cómo le va al fraterno colega Nelson Guillén, comunicador reconocido, está dando la talla? ¿Cómo anda el asunto de los desechos sólidos, el problema vial de la carretera, de los hoyos? Nelson Guillén, que es nuestro alcalde en el municipio de Capital, está haciendo ingentes esfuerzos por quedar bien. Se ha embarcado en proyectos muy importantes, como el traslado del mercado a un mercado que se construyó hace unos años y no se ha podido habilitar. Creo que debe haber un poquito de diálogo con la gente que está ocupando el mercado actual, porque el lesafer, la falta de una política de suelo adecuada, provocó que se arrabalizara el mercado y llegara hasta un antiguo cementerio, un cementerio que construyó el padre Ayala ya hace varios años. Y ahí se sacaban los muertos para extender. Entonces ahí la gente fue construyendo y no son intrusos, construyeron con la anuencia y quizás con la permisibilidad negativa de las autoridades que ahora para sacarlo usted tiene que desinteresarlo, porque hay construcciones multimillonarias. Usted no lo puede echar a la calle sin llegar a un acuerdo con esas personas. Y eso nos ha traído algunos problemitas en el municipio de Cabecera. Diputado Espinoza Medina, escuchándolo discurrir, veo que son muchos los problemas. Así es. Y usted poniéndolo, a veces uno piensa que es un legislador opositor. Parecería, pero no es así. Sí, pero que es oficialista. Así es. Entonces no sé si está dando la talla al PLD en esa provincia. A propósito del PLD, usted está tendenciado, usted sigue... Pero antes de pasar a eso, déjame decirte una cosa. Sí, los gobiernos del PLD sí han hecho su trabajo. Lo que pasa es que son tantas las necesidades. Por ejemplo, nosotros hemos construido en San Cristóbal para la clase que ha sido afectada por las avenidas de los ríos, más de 800 apartamentos. Gente que vivía en ese hacinamiento hoy tienen su casa digna, su casa propia. Nosotros hemos en un 80% corregido los problemas de la avenida de los ríos. Nosotros hemos construido más de 900 escuelas, entre grandes y pequeñas, en estos dos gobiernos del PLD. No es que nuestros gobiernos se han creado de brazos. Lo que pasa es que San Cristóbal es una ciudad grande, tan grande que nosotros creemos que la capital es nuestro patio. Tan grande que cuando uno va por Villa Altagracia... Todavía en el Cibao. ¿Crees que está llegando el Cibao? Estamos en San Cristóbal. Eso requiere de mucha atención y de un largo presupuesto. Sí, es obra del tirano. Vamos a echarle la culpa a Trujillo que quiso que San Cristóbal sea una de las provincias más grandes. Sí se puede llamar culpa. Bueno, al PLD, yo le preguntaba si usted está tendenciado, se oye feo esa palabrita, si usted tiene alguna preferencia sobre los liderazgos en pugna que hay en el Partido Morado. Bueno, yo tengo compromisos con el presidente Fernández, pero estoy concentrado en tres cosas. Que el presidente Medina haga un buen gobierno para que pueda salir por lo alto en las preferencias nacionales, porque es posible que algún día se habilite, y para habilitarlo se requiere que haya salido del gobierno con una buena aceptación, que se respete la Constitución, que pasemos a una cultura constitucional de donde estarla cambiando cada cuatro años por un solo propósito, y que el presidente Fernández vuelva a gobernar la República Dominicana. Qué raro que usted esté con Fernández y no con las relaciones Medina, porque usted es relacionista. Este es su segundo periodo. Pero son cosas diferentes, porque para el Congreso... No, es lo mismo, porque el diputado, colega suyo, el Pidio Baez, dice que sobran, que hay votos suficientes. Entonces, son muchos los diputados, sin contar los senadores, que están porque el presidente Medina siga a caballo o subido en el palo. Bueno, yo creo que eso no es verdad lo que dice el Pidio Baez. Eso no es la realidad. Eso es un discurso propagandístico. Un decir, como decimos allá. Un propagandístico y muchas veces para conseguir favores desde otra parte del Estado. No teme usted que esas diferencias a los internos del PLD perjudiquen la permanencia del partido del poder y consiguientemente todas esas cosas buenas que usted está deseando para la provincia de San Cristóbal. Mira, si la única forma para lograr esto es una modificación en la Constitución de la República. No hay otra vía para una nueva repostulación del presidente Medina. Si hacemos eso, yo lo he dicho y lo voy a repetir por aquí de manera categórica porque tengo pleno conocimiento de lo que está pasando en las calles. Si el PLD se embarca en una nueva modificación a la Constitución con un solo propósito, usted puede estar seguro que el PLD saldrá del poder sin posibilidad de retornar en los próximos 20 años. Bien, vamos a hablar un poco de sus realizaciones, de sus iniciativas legislativas porque a veces uno se confunde. Los congresistas que más hablan no son necesariamente a los que más producen. Yo hice un desglose en estos días de los aportes de los senadores en la legislatura anterior a la actual y vi que de los que menos producen, caso senador senadora de los que más hablan son los que menos producen. ¿Qué puede usted hablarnos de sus iniciativas? Pero antes de eso, yo te quiero aclarar porque hay una percepción errónea en eso. producir no quiere decir necesariamente y únicamente someter proyectos de ley porque las leyes al someterse a los hemiciclos primero se elaboran en comisiones. El trabajo de laboratorio grande y profundo está en las comisiones. Yo presido la Comisión Permanente Interior y Policía y ahí hemos trabajado de manera muy ardua en la ley del 911 que nosotros nos tocó presidir esa comisión, la ley orgánica de la Policía Nacional, la ley de armas que es una ley que cuando se aplique totalmente pues va a dar resultados. Yo soy el autor el que acabo de sometir la ley orgánica del Ministerio Interior y Policía, la ley que exonera las cámaras de seguridad y ahora estoy sometiendo la ley de fiscalización y control que me ha sido casi imposible lograr que se apruebe. Entre algunos, entre otros, entre otras que no da tiempo para mencionar y muchas, más de 14 resoluciones. Yo tuve ocasión de leer ese proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso Nacional que en pequeño nosotros podemos llevarla al país, fiscalizar, controlar, transparencia, que precisamente es uno de los puntos, los talones de Aquiles que le dicen al PLD de la corrupción, ese tipo de cosas. ¿Qué le inspira a usted con ese proyecto? Mira, la Constitución de la República en su modificación del 2010 le da al Congreso el poder de fiscalizar y controlar en todo el ámbito de la palabra. Es el fiscalizador por excelencia del Estado Dominicano. Aparte, tenemos la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República pero son controles sectoriales. Sin embargo, el Congreso es universal. Si nosotros tuviésemos una ley ya aprobada de fiscalización y control, evitaría muchos escándalos que se producen en la administración pública y también en la administración privada cuando entran con turbenio con la administración pública. Diputado Espinosa Medina Manuel Orlando. Así es. Un placer para Enfoque Matinal tenerle por aquí. El placer es mío. Le deseamos la mejor de la suerte en la próxima legislatura con esos proyectos importantes y esos deseos suyos de que su provincia progrese. Así es. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Enfoque Matinal. Enfoque Matinal.